Sí, para el día 13 de agosto estaríamos organizando un foro de adicciones en el cual estamos convocando a todo el Consejo Social, todas las personas que tengan actividad o asociaciones de base que estén trabajando en esta temática. La idea en general es empezar a juntarnos y empezar a entramar redes para poder trabajar el tema de adicciones. Va a venir la gente del CEDRONAR, de la Nación, y la idea es esa, justamente empezar a gestionar redes en las cuales nos conozcamos y sepamos qué estamos trabajando en esta temática. ¿En este marco cuáles son las actividades específicas previstas? ¿Habrá disertaciones? ¿Habrá presentación de trabajo? Lo que se está generando es que va a estar la Nación, desde la gente del CEDRONAR va a trabajar, ellos van a hacer una charla principal y después vamos a estar dando otra charla desde la universidad, lo que se está haciendo desde la Comisión de Adicciones, y bueno, después como son las dinámicas de los foros, cada uno va a estar mostrando qué está haciendo y lo vamos a debatir ahí todos en conjunto. Durante este año ya la Comisión de Prevención de Adicciones de la Universidad ha desarrollado otras actividades, reuniones y también encuentros, por ejemplo, en la Universidad Campesina. Sí, hemos estado en la Universidad Campesina viendo el trabajo que están haciendo ellos con respecto a adicciones. Bueno, no hemos comunicado con gente del CEDRONAR, hemos estado haciendo acciones acá en la universidad, con distintas escuelas, hemos estado con la obra de teatro que se hizo, que es acusado, así que bueno, seguir con esta dinámica también a lo largo del año. ¿Han planteado la posibilidad de estar trabajando en un proyecto de constitución de un observatorio sobre adicciones? Claro, la idea de esto es justamente trabajar las redes para poder hacer el observatorio y trabajarlo junto con el Observatorio de Derecho Humano, que esté todo relacionado.